Ate no dice nada porque se llevaba porcentaje, se destapa toda la olla del negocio con los niokis. Ate no puede ni hablar, porque Ate es el primero que sabe la cantidad de empleo público inútil que se generaron en cada uno de los gobiernos. Bueno, este tema, el tema estamos hablando de contratos, renovación o no de contratos de planta transitoria, acordate que va a ser lo que va a llevar a la mayor discusión, por lo menos a nivel de relación entre el gobierno y los sindicatos de acá a seis meses. Claro que los contratos que no se van a renovar ahora son 15.000. ¿Cuál es el tema que volvió a prender todas las alarmas, sobre todo en Ate, que ratificó un plan de lucha y un paro? Y es que anunció que los contratos, normalmente los contratos de planta transitoria se renuevan anualmente. Y en algunos casos todos sabemos que nadie tiene ninguna certeza de qué es lo que va a pasar con su vida. Es decir, ningún trabajador transitorio tiene ninguna certeza. Ahora lo que el gobierno está diciendo es, el plazo de 12 meses normal lo vamos a bajar a tres meses. Es decir, que va a pasar con el resto, 15.000, poco menos de 15.000, no se renuevan. Pero el resto, hasta 70.000, va a suceder lo mismo que viste en diciembre. Claro, que ya viene de un contrato trimestral. Exacto, desde el de diciembre. Entonces va a suceder lo mismo, se renueva por tres meses y dentro de tres meses se revisa. ¿Qué es lo que dijo Ate inmediatamente que salieron a los gritos? Bueno, esto da una inestabilidad total, la gente no sabe si va a tener trabajo o no va a tener trabajo. Ir revisando la planta e ir bajándola. Cuando vos preguntaste, dicen, sí, nosotros queremos llegar a una reducción de 70.000 en los contratos de planta transitoria. O sea, las protestas de Ate incluso están confirmadas, las vas a tener. Lo que quiere evitar el gobierno es ir analizando caso por caso quienes tienen algún otro derecho adquirido con relación a esos contratos, evitar una ola de juicios. Igual tenés que analizar caso por caso. Por eso. Porque todos sabemos que el empleo estatal es caja política, ya lo sabemos. En muchos casos, gobiernos que han llegado han incrementado plantas. El gobierno de Macri bajó la planta. La planta de trabajadores del Estado la viene subiendo Néstor y Cristina Fernández. Llega el gobierno de Macri y baja un poco la planta, no demasiado. Pero después llega Alberto Fernández y todo lo que bajó Macri lo recupera y encima le agrega más empleados. Gobiernos que han subido la planta, en este caso, por ejemplo, el de Alberto y Cristina Fernández, han hecho empleo partidario, pero después hay gente que sí tiene que trabajar, que muchas veces está contratada también. Hace muchos años. Entonces tenés que analizar en serio uno por uno. ATE no puede ni hablar, porque ATE es el primero que sabe la cantidad de empleo público inútil que se generaron en cada uno de los gobiernos. Entonces ATE es el principal responsable de la cantidad de gente que está en el Estado sin trabajar facturando. Entonces que no hable ATE. El sindicato es tan responsable como cada uno de los gobiernos comentó la planta, porque sabe perfectamente cada persona que entró, que no tiene lugar para trabajar, que es militante, que es partidario. Lo sabe perfectamente, pero como le conviene, porque cobra un porcentaje de cada salario. ATE sabe perfectamente la cantidad de empleados estatales que no tienen ni lugar físico y no mueven ni un dedo para laburar. Pero son los primeros en llorar y amenazar con tomar ministerios en caso de que se despidan de esos empleados inútiles, que solo son una carga impositiva más para todos los argentinos. Poco a poco se les va estapando toda la olla de todo lo que hicieron en los últimos años, con solo decir que se llevaron un porcentaje de cada sueldo de los ñoquis. Es suficiente para saber por qué están tan desesperados cuando no para dar todo el curro. ¡Gracias!